Siento muy bien Siento muy contento de tenerte a mi lado Decirte que te amo, que eres lo mejor que Dios me ha mandado Me siento muy contento de despiertas en mis brazos Decirte que me encantas, que eres la mujer con la que habías soñado Y es que a tu lado todo es perfecto Nada te hace falta, eres aún más de lo que yo merezco Y es que a tu lado me siento contento Todo mi futuro lo veo contigo, eres lo mejor que tengo En pocas palabras te quiero decir Que toda mi vida estaré junto a ti Y es que a tu lado todo es perfecto Nada te hace falta, eres aún más de lo que yo merezco Y es que a tu lado me siento contento Todo mi futuro lo veo contigo, eres lo mejor que tengo En pocas palabras te quiero decir Que toda mi vida estaré junto a ti Música Música ¡Gracias!